Vamos a tocar una canción chiquita, esto se llama No me gusta me encuentro otro barco me voy a sorreír la aventura de vivir y morir por ahí la verdad del mundo No me gusta lo que me gusta me gusta no lo hace de mala manera me invito a pensar que se escapa de las manos tu pancara que me pone muy malo No me gusta lo que me gusta me gusta no lo hace de mala manera me invito a pensar que se escapa de las manos tu pancara que me pone muy malo y 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 Me rita a pensar que se te escapa de la mano, tu más carácter me pone muy malo Cuando me gusta, cuando a ti te gusta, pregúntalo antes de mala manera Me rita a pensar que se te escapa de la mano, tu más carácter me pone muy malo Y no me gustó Me auto-produzco, me auto-financio, me auto-paseo y haciendo las invitaciones a todo el tiempo Estoy promocionando una nueva maqueta, ensayos, producciones, fotos, videos y demás cosas, etc. Bueno, el que quiera se acerca después y negociamos Bueno, y como en la noche no sabemos si es corta o larga, pues no sé si me podrás seguir con esto Esta es clásica de mis canciones atípicas Hoy día fue el día del campesino, hace un año estuve trabajando con campesinos La canción la iba a sacar ya en otros lugares Estaba por la selva hace poco, tuve que regresarme Y bueno, para los campesinos en Inti Raymi O para los de la selva, la fita es San Juan Esto es Los Mandos No mataran lo que me da de comer Piense usted que acaso no reclamaría así Ni daño emergente, ni lucro cesante favorece Maldita tasación, equivocación, mi tierra tiene mucho valor Y lo que ven de mis canciones empezarán los problemas Mis latas son caradas, parte de mi patrimonio Son como mi familia y razón de ser Con señores al cielo vamos a manejar Por el valle de caspa Por el millón de canas van a exportar La carretera no me dañará Con señores al cielo vamos a manejar Por el valle de caspa Por el millón de canas van a exportar La carretera no me dañará Música A ver, a ver, a ver Indemnistio de Dios Y cuando su salió menor Menos de lo que pensábamos En el terreno se agotó con su perrito Se equivocaron en la indemnistación El valor de la tierra no echó valor El valor del suelo y cultivo Somos portadores, embustadores Orgullo de nuestro juez Expropiación 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 Mejor Con señores al cielo vamos a manejar Por el valle de caspa Por el millón de canas van a exportar La carretera no me dañará Por el millón de canas van a exportar La carretera no me dañará Con soñosa se lo vamos a maquiar Tonto en Quito del Valle Recálmate aquí en Chimbote La carretera no me dañará Y murió la carretera Gracias